A Mauri Peña, aparte de tu ser director de Haceo Urbano, ¿tú tienes aspiraciones políticas, electivas en el municipio o mantienes tu posición de quedarte apoyando al alcalde dentro del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste? Mira, ahora mismo nosotros pasamos por una convención en el partido, en el cual yo fui electo subsecretario general. El político que no tiene aspiración te va a hablar mentira. El único del lab que ganó. ¿Cómo? Sí, sí. Su secretario, pero él quería ser secretario general. No, pero mira, como daba él, yo no tenía conocimiento de eso. El único del lab. No, no, no. Por abajo la mesa. Yo lo felicito. Lo que pasa es que nosotros somos un agente de equipo, pertenecemos a un equipo, entonces como nos regimos por la disciplina, lo que el equipo acuerde, entonces eso es lo que nosotros nos vamos por ahí.